Que se llene, que se llene, que se llene 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 Que se llene A ver si tiene hoy A este si ni lo revisamos Va y dale gas ahorita, man, un poquito No, 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 no Un poquito, man, si lo voy a dar Si, dale, dale, dale Ya está, man, hecha así Es la verga, man, con ese vergo de queroseno ¿Cuál es el de verga? Tranquilo, tranquilo, no le discuses Ajá, no te desenfoques Vaya, ya va para arriba, man Se está llenando, tranquilo Soltalo hasta que ya se esté bien lleno El chino bien pega por la pintura Maje, ya está bien lleno La verga, dale con todo, Cerote Dale con todo, Maje, dale con todo Vaya, Maje, dale gas Dale gas, dale gas, sueltalo Soltalo, sueltalo, sueltalo Soltalo, Maje, vos agarralo un poco Pendejo, es la verga Esa llama es la verga, Maje Esa llama es la verga, Maje No, 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 no Ahí viene para abajo, Maje Ahí viene para abajo Vaya, 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 vaya Ahí está la gasolina Ahí está la gasolina Ya, bajaste, bajaste Bajalo, 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 ya estoy ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Pendejo 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 Te goto el kerozeno ándel echando Ahí está, ahí está Apáganlo ¿No es agua? ¿No es raro? Te nota no vaya estos Echa dedo, a esta mdr.... Voy, volvemos el otro otra vez.. El otro otra vez Creo que todavía se fue seine